Pues gente Madre de dios Se viene de Ace Space Remake Esta vez si vamos a jugar el juego completo Ya sabéis que hace algún tiempo Jugamos Pues esta hora y media Que regalaron en Steam Pero ahora lo tengo completo A la palma de mi mano Al alcance y vamos a jugarlo A ver que tal esta este remake Tiene muy buena pinta Eso seguro Misión de CEC ER529 USG Kalyon rumbo al sistema EG Directriz A Localizar la nave de minería Isimura Evaluar y reparar el bloqueo de comunicaciones Isaac Clarke, Endra Bla 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 Y esta es Nicole Como se ve Lo siento por todo Ojalá pudiera hablar con alguien Aquí Todo es un caos No me Creo en lo que pasa Es extraño Como algo tan pequeño A Nicole se la ve más mayor aquí Nicole Si Y Isaac habla Quedan 5 minutos Y sigues viéndolo Si que la echas de menos Míralo Nadie rechazaría un trabajo en el Isimura Pero 6 meses separado Solo con videollamadas Es duro Que fácil es meter la pata No me extraña También escucharía a mi novia Antes que a Hammond Enumerando protocolos de seguridad Mal vale prevenir Señorita Daniel Ya lo sabemos Allá vamos Reentrada rápida La voz de Hammond Molaba más en el original Y Kendra Era más guapa En el original Si 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 que se la ve más mayor A Nicole Si Le han sumado los años Desde el primero Hasta el remake Atentos a los detalles Si un poco Vamos Ahí se ve Míralo Ahí está Si 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 No No va a haber riesgos Que va No te van a responder Ya te lo adelanto Y si Mura Me reciben Adelante Habla el USG Kelly ¿Habías visto un bloqueo Total de las comunicaciones En una cosa de estas? Nunca Venga Que alguien coja el maldito Telefono Si Si Un bicho te va a decir ¡GRAAAA! ¿Qué coño es eso? Spoiler dice ¿Qué spoiler? Sabes a lo que vienes Un codificador roto quizá Daniel si yo Podemos arreglarlo En 48 horas máximo Eh Tiempo suficiente para ponerte al día con Nicole Si Eso espero Chen Johnston Acercarnos Anclajes Raidaturios acoplados Acoplamiento automático Listo Eh Estaba visto Estaba visto El control del sistema de guiado no responde Mierda Vamos muy deprisa Nos estallaremos contra el casco Venga Dirígete al estabilizador de emergencia Ahí La luz azul Puede que nos ralentice Se va a liar Se va a liar gorda eh Se viene liada gorda Si yo Tengo roto el corazón Vaya por dios Bueno Mejor que el cuello roto O algo peor Buena idea lo del estabilizador Isaac Menos mal que hay unos manuales ¿Qué coño pasa en control de vuelo? El sistema de guiado Y yo el culo dice Jajajaja Chet ¿Cuáles son los daños? Comunicaciones Ahora lo leo Ahora lo leo Hay fuego en uno de los estabilizadores El núcleo gravitacional está muy mal No podría ser mucho peor Vamos a buscar ayuda Johnston Quédate en el Kellion Enviaremos un médico El resto Contigo Si hombre Si ¿Por qué no? Ala Preparado para la batalla Míralo Ahí Ya estaba bien Tío Vale Sigue al equipo de seguridad Cállate Tú a mí no me das órdenes A ver Callaos que quiero leer por favor Ya os calláis No os calláis Hasta que no se calle ¿Ya? No No se callan A ver Para Zajjamon De A saber Solicitud de historial Como respuesta a su petición A continuación Se indica Lo que hemos encontrado Sobre los especialistas Que han enviado para la misión De reparación Isaac Clark Isaac es hijo de Paul Y Octavia Clark Nació en la tierra La región costera oriental De la República de América Paul Clark Era un brillante Arquitecto naval Que trabajaba Para la corporación De la Marina Mercante De la Unión Galáctica Su historial indica Años de trabajo Fuera del planeta Y alejado de su familia Cuando Isaac nació Madre mía Mucho texto Paul solicitó La reasignación A la base terrestre De la instalación De fabricación De naves De la CMMUG Durante esos cuatro años Paul y Octavia Criaron a Isaac juntos Pero cuando el periodo De servicio finalizó Paul tuvo que embarcarse De nuevo Durante un largo periodo Extraterrestre ¿Estraterrestre? Que bien hablo La influencia de Paul Sobre su hijo Es clara Los registros indican Que Isaac llevó a cabo Estudios de ingeniería Mecánica y eléctrica Con matrícula de honor Puto amo The fucking conions Según sus informes Médicos y psiquiátricos La ausencia de Paul Clark Tuvo un profundo efecto En Octavia Padeció depresión Y angustia Hasta que los médicos Le aconsejaron Que buscase algo Para sentirse realizada Como la cooperación Con organizaciones humanitarias Se cree que así Entró en contacto Con la iglesia De la Uniónología ¿Os queréis callar? Al principio Su vinculación Con la iglesia Parecía haber aliviado Su estado mental La cancelación De las sesiones De terapia Coincide con el anuncio De la diócesis local De su ceremonia De iniciación Hay indicios De que vendió Pero si no se callan Tío Hay indicios De que vendió La mayoría Del patrimonio familiar Para financiar Su afilición Completa a la iglesia Y la limpieza De alma Necesaria Para acceder A los rangos Más altos Parece que se seleccionó A Isaac Para entrar en una destacada Escuela de ingeniería Pero asumimos Que no pudo pagar La matrícula Ya que los registros Indican que en su lugar Existió una escuela Menos prominente Gracias a la ayuda De becas Y de ayuda económica Tras graduarse Con matrícula de honor Isaac Isaac se enroló En la marina mercante Pronto obtuvo Reconocimiento Por sus ingeniosas Soluciones de ingeniería Y al cabo de dos años Ascendió a una posición De alto nivel Cercana a las rutas De transporte Más importantes La carrera de Isaac Se estanca en este punto Esto coincidiría Con uno de los informes Psiquiátricos Sobre el deterioro De salud mental De su madre Registros bancarios Indican pagos A unas instalaciones Psiquiátricas Para su tratamiento Parece ser Que aquí conoce Una oficial médica Y neuropsiquiátrica Llamada Nicole Brennan Cuyo nombre Aparece en la lista De médicos de Octavia Vivieron juntos Hasta que Brennan Aceptó un ascenso Y se marchó a servir En el USG Isimura El regreso de Paul De su largo periodo Fuera coincidió Con el alta Del hospital de Octavia Fuera cual fuera Su misión Los registros De servicio de Paul Siguen estando clasificados Misteriosamente Por orden ejecutiva Y a menos que confiase En Isaac Se llevó sus secretos A la tumba Los siguientes registros Que tenemos Son los avisos De fallecimiento De Paul y Octavia O sea Está huérfano El Isaac A ver La iglesia De la uniología Obtuvo la custodia De sus cuerpos Junto con todo El patrimonio De los Clark Parece ser Que así lo decidió Octavia Y que se ignoraron Las reiteradas Peticiones de Isaac De devolución De sus cuerpos Dado que la iglesia Sí Al allá Madre mía Madre mía lo que cascan Como era para correr En este juego No me acuerdo No puede correr Ahí va Que eso era otra movida No corre Tengo que ir andando Me guste o no Voy Hombre pesado Que pesado Que soy En ello estoy No me ves Que estoy yendo para allá Imbécil Y por aquí abajo Hay un secreto A ver si se ve Está el tesoro perdido De Peng Por aquí abajo Pero no sé si se va a ver ¿Eso qué es? Eso azul No lo sé Es como una figurita Tiene que haber por ahí Mira ¿Lo veis ahí brillar? No sé si será eso ¿Qué cartel? Está debajo Hay un secreto Pero Me suena que si puedes Más tarde ¿Eso de abajo? Sí Más tarde Sí Nadie va a poner el LB Aquí es clicando el joystick No, no corre Será luego Detrás de ti imbécil ¿Qué tiene que ver eso? Lo puedes ajustar Para correr Con el botón que quieras No, no Hasta que me digan Que puedo correr Abre Abrite Gracias Esa es ¿Dónde estará Jacob? Empleado No Ya ¿Por qué será? No doy con seguridad Ni yo con el ingeniero jefe ¿Qué pasa con las comunicaciones? Oh Por fin Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué? Dinero Algo más por aquí Que me interese No tiene pinta No puedo hacer nada Ni correr Ni pegar Ni nada Más texto A ver Como sea mucho texto Hostia puta Espera Que me lo leo yo Y os hago un resumen Me lo leo más rápido ¿Dónde está el equipo de seguridad? ¿Dónde están todos? No hay nada registrado Ni una lista de turnos Y el ascensor no funciona Por amor de Dios La consola de seguridad funciona Un segundo, ¿eh? Isaac quiere un informe de daños Basta de juegos Hideki Isimura ¿Alguien más huele eso? Si olemos, ¿qué? Habrá algo muerto en los respiradores ¡Qué peste! Vale, están hablando del Isimura Es publicidad del Isimura Que sí, que muy bien Te cuenta la historia de la nave Del fundador De los 62 años que lleva Bla, 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 bla Cállense Resumen Tienen mucho texto Sí, ¿eh? Además que sí Estoy yendo, ¿no me ves? Vale Sí, huele mal, sí Ya verás Ahora lo vais a ver Ahora lo vais a ver Muy atentos, ¿eh? Muy atentos, ¿eh? Se viene Espera ¿Has oído eso? Sí Sí, sí, lo he oído Calma Calma Daniel, ¿sabes funcionar los extensores? Hazlo, hazlo ¡Ahí! ¡Ahí! Tomar por culo ¡Vaya! Daniel, abre la puerta Bueno Cosas que pasan Mirad ahí al ventilador Ah, no, no sale nadie ¡Hostia! Ahora sí puedo correr Ahora sí, ahora sí, ahora sí Hasta luego, Lucas Se los den a todos Cabrones A ver cómo abres Vaya Qué contrariedad, ¿eh? ¡Mira! Estoy lleno de sangre ¡Hostia! Se ve guay, ¿eh? Se ve guapo el juego Madre mía Isaac ¿Cómo te has puesto? Hola, ¿qué tal? Buenos días Buenas tardes Buenas noches Mira lo que tenemos aquí Se vienen los disparinchis ¡Hala! Cortadora de Plaxma De Plaxma ¿Por qué he dicho de Plaxma? No lo sé Corta sus extremidades Es lo que pone ahí Apuntar Disparo principal Rotar y recargar Vale, que sí Que muy bonito Yo me alegro, ¿eh? Toma, hostia Toma Dame, dame cosas A ver Algo más por aquí Que no esté viendo Verás Ay, que le tengo que dar El original Estaba roto El que Hola, chato ¿Qué tal, majo? Uy ¿Dónde va? ¡Hala, hala! ¿Pero qué sensibilidad tiene esto? Te puede dar algo Te puede dar algo, ¿eh? Y... La de munición, hombre ¿Te imaginas que los extraterrestres fueran hostiles como estos? ¿Qué extraterrestres? Los de IRL Sí Estaría bien Un ascensor pirolítico Se limpia la sangre sola, dice El cortador de plasma El original estaba rota No estaba rota ¿Desde cuándo? El original la coges ahí y la usas Igual que aquí Espera, espera, espera No me ha pillado La verdad No me ha pillado desprevenido ¿Hola? ¿Alguien? Reviento, ¿eh? ¿Qué es esto? Petición de seguridad recuperada ¿Eh? No ha muerto Ah, es un audio Hombre Es lo que tiene Me refiero a rota en potencia ¡Ah! Pues aquí no sé cómo será, la verdad Uy Ah, esto es para... Coño, qué susto Obvio Que sí que son científicos, hombre Ah, no hay cosas Imposible El sistema de monorraíles no funciona Todo está bloqueado por la cuarentena Son especialistas en reparaciones ¿Qué hacemos? Callaos Quiero disparar Lo que charlan Un gran averiado bloquea el túnel Y ha paralizado el sistema Y el panel de datos está frito No puedo desbloquearlo Si no consigo un suco de la plataforma de mantenimiento Estoy muy enfadado, ¿eh? Está todo en la zona de la cuarentena de Isaac Yo me encargo Que la electricidad llegue a los sistemas de reparación Eso es ¿Sí? Seguro que Nicot está bien Es médica Sabrá qué hacer Sí Siempre lo hace Buscad un lugar seguro Volveré pronto ¡Hala que sí! Callaos Madre de Dios ¿Por dónde? Ah, por aquí ¿Qué? ¿Que busque el qué? Ah, ahora se ha abierto Coño Le ha costado Hola, buenas tardes Ah, que es la puerta Digo, que suena, tío Pues me ha asustado, ¿eh? Me ha asustado Uy, me creía que era un cofre o algo de esto Para coger cosas ¿Qué? ¿Qué pasa? Aquí le tengo que pegar de tiros No tengo miedo, ¿eh? No tengo miedo Ay, la muñeca Qué siniestra, tío Ah, coño Es verdad El este ¡Hala! Qué cerdada, ¿eh? No me acuerdo cómo se llamaba esto El... Algo El módulo de estabilización Te he dado la puerta Corre, recárgalo ¡Corre! ¡Corre! ¡Hala! Adentro Vale Aquí tenemos una recarguita Que sí, que sí Que ahora mismo no lo voy a recargar, hombre ¿Para dónde es? Allá Pues espérate ¡Ay, qué susto! Bueno, pues nada No puedo ir por ningún lado Están enfadados todo el mundo, ¿eh? Más munición ¡Madre de Dios! ¡Hola! ¿Esconde alguien en el váter? Hijos de puta Más munición No hay dinero aquí ni nada No hay créditos Qué raro ¡Madre mía, el señor! ¡Míralo cómo ha acabado! ¡Miii! Éstima le remato yo Más munición Unos créditos Muy ricos Más munición Y creo que ya Aquí ya no hay nada más Para allá no puedo Y es para allá, para el fondo Pero si vengo por aquí Está cerrado Vale Pues para el fondo, loco De momento nadie Se mueren, se mueren Se mueren, hombre ¿De quién? No Más munición El cargador automático Está abierto Tengo un vagón averiado En las vías Y si el sistema se paraliza Sabemos a quién llamarán Aquí tempele Enviendo un módulo de estabilización ¿Qué le ha pasado al cargador automático? Ni idea Hay un montón de averías Y... No paro de oír cosas En los engranajes Y no debería haber nadie ¿Sabes? Lo sé No le puedo dar Ah Pero... Espérate, espérate ¿Qué tenía yo que hacer aquí? Te me he olvidado, eh ¡Ah! Hay que darle al medio primero Espérate, espérate Aquí Vamos Bueno, le voy a dar al otro primero Este está roto Voy a dar a este ¡Calle, señora! Yo soy técnico, hombre Vaya ¡Ay, qué susto! ¿Pero qué? ¡Muere! ¡Muere todos, cabrones! Espera Era una mini-bromi Pero, tío ¡Hala! Sansa acabó Hijos de puta Darme cosas Gracias Recárgame esto otra vez Vaya tela ¡Ahí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahora sí! Sustituyendo Valgón averiado ¡Hala! No quiero esperar Les podría haber ralentizado Soy tonto, en verdad, eh ¡Pues, que vienen más! ¡Bueno! ¡Muere! ¡Pues, por de puta! ¡Ah, que está vivo! ¡Con sus dos cojones! Es como que tiene mucha... Sensibilidad A tomar por culo Vale Y ahora voy a recargar otra vez ¿Puedo entrar por ahí? No puedo ¿Por qué? Pero esto ya está hecho Creo Creo recordar Sustituye el monorail Hecho ¿Qué? ¿Viene alguien más? ¡Hostia! ¿Dónde vas? ¡Imbécil! ¡Alguno más! Aparece No podemos manejar Los monorailes Sin él Ah, tengo que volver Para allá Y esta puerta Aquí Tan random Se la podían haber evitado ¿No? Porque si no la puedes abrir Vámonos a volver Venga, va Volvamos Vamos, Isaac ¿Cómo te pesa? La virgen Este no baja Creo Ahora mismo No baja Como se oyen los sonidos ¿Eh? Cuidado Ahí al fondo No puedo ir tampoco Hasta luego Hasta luego Ah, si va a salir ahora El bicho este Ahora sale Va a salir de ahí Míralo Bueno Adiós Tengo uno detrás Ah, no Como me suena Que tiene que salir Alguien más No me toquen la picha No me toquen la picha Vamos, Isaac Es por aquí Es lo que tenía este juego Que te hacías así Si te perdías Y te decía el camino Coño Créditos No hay nada ahí Más munición Tercena Que sí Que ya lo sé Que ya lo sé Cállate Por favor Uy ¿Y esto? Va por ahí Va para allá ¡Ay! ¡Qué susto me has dado! ¡Hijo de puta! No me acordaba de ese Pero Ah, esto es lo nuevo Solo puedo activar uno Sí Pues vamos a activar esa puerta primero A ver lo que hay Que vienen Que vienen Hija de puta Hijo de la gran puta ¿Dónde se habrá ido, eh? Aquí hay cositas Coño No me toquéis las pelotas ¿Eh? Qué raro Uy Qué raro Que no haya salido El hijo puta ¿A qué va a estar aquí fuera? Ah, pues no Tengo dos nodos, eh No está mal No está mal Ahora hacemos así Eso es nuevo Eso no estaba en el original, eh Esos paneles Hola Buenas tardes Hostias ¿Quién viene? A ver Que yo lo vea Muere Imbécil ¿Viene alguno más? Que no esté viendo Sí que viene, ¿verdad? ¡Qué tonto! Es tontísimo el muchacho ¿Y qué le hacemos? Cotiquines ¿Cómo llevo el inventario? Ya la he liado Ese botón no era el inventario Tengo dos huecos libres ¿Cuál? ¿Quién viene? ¿O es que viene por detrás? Ah, no Viene por ahí Viene por ahí Míralo Míralo ¿Cómo va a volar, eh? Míralo ¿Cómo va a volar? En pedacitos Logro Puntería infalible Muchas gracias, hombre No es para tanto Ahí, esto ¿Aquí hay otro nodo? Ah, no ¿Esto cómo lo abría yo? Tengo que ir Vale, eso será luego ¡Hostias! Fuck Bueno, primer golpe que me dan No está mal Muchas gracias Majete ¿Quién viene? Viene alguien más Lo escucho Cómo le gusta hincharme las bolas Más dinerito Más dinerito Más munición De ahí va a salir alguien No viene nadie Qué raro No lo sé, Rick ¿Qué es por aquí? Ah, no Por ahí he venido, ¿no? Sí, creo que sí Qué pasa ¿Qué pasa? ¿Que hay uno que me está haciendo el rodeo? ¿O qué está ocurriendo? El panel de datos Ya, ya I know ¿A dónde? Ah, por aquí, coño Por la que no me he metido antes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién viene? A ver Es que hay alguien, tío Lo escucho Cuando menos lo espere Sabéis lo que va a pasar ¿No? Que me va a enganchar por la espalda Lío puta Toma, 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 toma Toma Sí que se va a levantar Pero se hace el duro Ah, no, no, no No se ha levantado Este sí Este sí sabía yo Que se iba a levantar Toma, patín Aprovechalo, amigo Yo sé que te gusta, hombre Hagaje el duro Nada por aquí No hay más Vale Este sí le pego un pisoto ¡Dios! Pero qué cojones Ha reventado, eh Vale, tengo que encender Esa Para entrar a la sala de abajo Lo voy a hacer Hostia, hostia, hostia Espérate, espérate Ahí, por lo menos Para que haya luz Dame, dame cositas Dinerito ¿Registro de qué? De texto Vale, es de las cosas que están rotas Propulsores de aterrizaje Dañados Visor delantero central Y delantero izquierdo Dañados Cuello de propulsión con daño Reparado Ya funciona Vale, que sí Me cuentes tu vida, hombre ¡Ay, que me pica! La nariz Voy a bajar un segundo ¡Hombre, qué tal! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Malo! ¡Ahí va, que viene otro! ¡Adiós! Vale, pues No puedo hacerlo así No puedo hacerlo así Porque si no, no puedo bajar en el ascensor Espérate Espérate un momento Hay que dejar apagado el del medio A ver Así Así lo tengo que dejar Para poder bajar Y usar la puerta Pero ahora voy a tener que subir otra vez ¡Claro! Pero Merecerá la pena Seguro Aunque de hecho ¿Sabes dónde tengo que entrar? ¿En la puerta esa? No lo sé, ¿eh? Ahora lo veremos Desde luego que me marca para allá, ¿eh? De hecho, creo que sí ¿De dónde tengo que entrar? ¡Mierda! ¡Adiós! Es ahí dentro, sí ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Qué susto! ¡Ah! Bueno Bueno Por lo menos Me sirve Gracias Gracias Sí que es aquí, sí No es que sea un secreto Es que es aquí Míralo ¿Qué es esto? Panel de datos Ah, eso es lo de la misión Claro ¿Qué? Me ha parecido ver algo ahí dentro Me he dado la olla Para atar A ver Noche de póker No utilizo Que quiere jugar al póker Me apunto Pero no invites a Pavey No me apetece escuchar pesadillas Aquí no me cuente el rollo Sí que están hablando De que hay uno de ellos Que le empezó a hablar Que tenía pesadillas Y se cree que le influyó Para tener pesadillas Él también Pero no le influyó Los que sabéis la historia De Space Sabéis por qué pasa eso No diré nada Para los demás Mejoras de armas Mejoras revertir Vale que sí Vale, el traje Vamos a subirle esto De momento eso Mira, la cortadora El daño Y me voy a llevar siempre Un nodo encima Es importante llevar un nodo encima Ya veréis para qué Ya lo veréis Por lo menos ahora Hace más pupa Algo es algo Y no hay nada más aquí ¿Verdad? No parece Ala, pues nos podemos ir ¿A dónde? Me puedo ir directamente No hace falta que suba ¡Hostias! Hijo de la gran priorita ¿Eh? Vamos, ven, ven Ven valiente Ven, míralo, míralo Ah, que viene arrastrándose Ay, que la hastiga Hasta luego Tiene uno por detrás Adiós Ah, pues no No venía ninguno por detrás ¿A dónde es? ¿Por aquí? Sí No veo nada, tío ¡Ay, qué susto! ¡Ay, tu puta madre! Hijo de puta Tío, mucha sensibilidad ¿Pero por qué? A la verga ¿Dónde está el muerto? ¿Dónde está que no lo veo? Aquí Dame dinerito, hombre Luego hace falta Para comprar cositas Vimos Ah, bueno Si esto ya No tiene mucha pérdida Hola, ¿qué tal? ¡Coño, tío! Me creía que venía alguien por detrás Por eso me he puesto más nervioso ¿Qué pasa? Aquí estamos De vuelta Y ahora tengo que ponerlo aquí El panel de datos Puesto ¡Hala! Panel de datos reinstalado Reinicio del sistema completado Mantenimiento completado Llamando al monorail Bien, hombre, bien ¡Despejado! No he conseguido Soy el puto amo Llegando a cubiertas de vuelo Control de monorail Muy bien Yo me alegro, ¿eh? Es que hasta que no se vayan Creo que no puedes hacer nada ¿Ves? ¡Hala! ¡Hala! ¡Coño, qué susto! Bien dicho Bien dicho Vale, vuelve al Kelion ¡Hala, vámonos! ¡Mucha charla! ¡Coño, dejar de charlar y pegar tiros, cabrones! ¡No me fío de nadie! Estoy en un montón de ruidos, tío Aunque es una de las gracias de este juego, en verdad ¿Hola? Ah, claro Ahora es cuando subo A donde empezamos Donde empezó la trama ¡Uy! Se va solo para abajo, mira Es como que va apuntando así ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién ha gritado? ¿Quién ha gritado? ¡Hola! ¡Hijo de la gran perrita, eh! ¡Qué desgraciado! ¡Cabrón! ¡Joder! ¡Es raro! ¡Mira, ves! ¿Ves por qué no me fío de la espalda? Pero tampoco se accede Es que ya está, ya no hay nadie Ya está, ya está Se queda la música media hora ahí Hola, buenas tardes ¿Alguien por la zona? Mirón dice que Isaac, hemos llegado al puente No hay supervivientes Daniel se está intentando acceder al ordenador del centro de mando Muy bien ¿Y qué quieres que te diga? Oye, ¿no había cajas por aquí? ¿Había cajas, no? ¿Para romper por aquí? ¿O es que me estoy quedando gilipollas? ¿Poder? Pues me suena un huevo, eh Bueno, pues nada Me sonaba, tío Pero un montón, eh Corre, corre ¡Corre! ¡Rápido! Aunque ahora van a pasar cositas Hay que arreglar esta nave Hay que arreglarla, sí Ese soy yo No te rayes ¿Qué tienes ahí? ¿Eso es sangre? Kayleigh, escúchame El Isimura está invadido Por unos monstruos ¿No has oído nada? ¿Qué? No, las comunicaciones no funcionan Isaac Tenemos que arreglar el Kellion ya ¿Informe de daños? Ah, sí, está ahí A ver ¿Qué escuchamos? ¡Vete! Que vienen Que vienen Que vienen los cabrones ¡Hala! Menudo petardazo A tomar por culo a la nave Y Hayley Hayley murió Hayley no está Hayley se fue Hayley se escapa De tu vida Joder Hay que afinar la puntería Pero que flipas ¿Sigue vivo? Ya no Coño ¿Qué ocurre ahí abajo? Hemos pedido a Johnston Y al Kellion Sobrecarga del núcleo gravitacional No El Kellion era la forma de volver a casa Estamos atrapados No No he pedido a dos buenas personas Para nada Y el ordenador del centro de mando Inaccesible Los sistemas principales están bloqueados Con los códigos del capitán Encuentra al capitán Mazayas Localiza su BR Mazayas Está Mazayo Sabes lo que te puedo decir ¿No? Obviamente No que charlay tío Callao Cállense Ven a mamá Ahora sí Callao Son un mes Coño El capitán Mazayas Nos vamos para abajo ¿Qué suena? ¿Qué era eso? Hola Buenas tardes Anda de cabrones ¿Eh? Cositas Nada por aquí Nada por aquí Allá hay para mejorar Bueno, el almacén Sí, la tienda Un poco de todo El almacén es una tienda Donde puedes comprar Vender y guardar objetos Que sí, que sí Vale Pues lo primero que voy a comprar La mejora de la armadura Bueno, del traje Sí, por favor Te aumenta el número de espacios Del inventario Y eres más duro Claro Vamos, Isaac Nice Muy bien, muy bien Más cositas Más cositas Me quedan 1100 créditos Vaya puta mierda A no ser Y si vendo Mira, esto lo puedo vender Vender Gracias Le vendo Un botiquín Vender Le vendo Otro botiquín Vender Me gustaría sacar 10.000 Para comprarle otro Ah, este es el traje clásico Este es del juego clásico Pero Supongo que será algo más blando No se lo voy a poner De momento Me gustaría sacar 10.000 Para comprarle Un nodo Tío ¿Qué vendo? ¿Qué le vendo? Le vendo Un botiquín grande Bueno, mediano Me cago en Casi, eh Le vendo Estas 13 balas Tengo 75 balas Ya va Para ti Ahí Y ahora Vendeme un nodo Amigo Ala Luego los compraré De 4 en 4 Pero de momento Lo que hay Vale Vamos a ser Víos For the moment Esto no se puede Hacer nada Es por aquí Sí, ¿no? Sí Vean la cubierta Médica Ah, mira Para mejorar Espérate Que tengo Dos nodos Sí Gráfico de mejoras Ampliado ¿Cómo? Ah, que le Claro Todo esto que hay Como oculto Bueno, es que no sé Cómo se iba a señalar La pantalla ¿Sabes? La que están en gris Supongo que se van Desbloqueando Según compras Mejores trajes Digo yo Vamos a mejorarle Una A la capacidad De la cortadora Sí De momento Así De momento Ahí hay Para guardar Que no quiero guardar Vamos por aquí Vale Cositas Objetitos ¿No? Ode que voy 3 Allá Vale ¿Qué te ha pasado Amigo Amiga O lo que seas? Vale Autorización De seguridad Nivel 1 Vale Pero no te pongas Así, hombre Imagina por aquí Bueno, si es que todavía No tengo el módulo cinético ¿Qué más me da? Ah, mira Si antes hablo Fiesta de bienvenida Luego desbloqueado Módulo cinético Justo Si antes lo digo Pum Vale Tue ¿Qué más me da? Gracias por ver el video